¿Cómo podemos comprender lo que nos está sucediendo? O emergemos todos o vamos a sufrir un retroceso, vamos a involucionar. ¿Cómo podemos evolucionar? No sólo evolucionar, sino acelerar el proceso de evolución, expandir nuestra conciencia, ascender como humanidad. ¿Cómo podemos unir Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, todos estos países andinos que han tenido una historia en buena parte común? ¿Cómo podemos unir dentro de Colombia el Pacífico, la historia de los esclavos que vinieron en la conquista y que quedaron en la colonia explotando las minas? La historia de los mulatos, de los mestizos, la historia de quienes habitaron en los Andes, en los llanos orientales. ¿Cómo podemos unir los seres humanos, las cordilleras, los ríos, la geografía, las selvas, toda la ecología de Colombia y saber que no está desconectada de la de la Amazonia, de la de Brasil, la de Venezuela, la de Ecuador, la del Perú? ¿Cómo podemos integrar nuestra historia americana y comprender lo que nos está sucediendo en este momento como si tuviéramos un alma común, como si pudiéramos participar todos de un proyecto colectivo? ¿Cómo pudiéramos comprender lo que sucede a través del macizo del Darien, de esa unión entre el Atlántico y el Pacífico a nivel de Panamá y continuar hacia la América del Norte y saber que la América es una sola América, una sola tierra? Si nosotros nos fuéramos a caminar por los Andes y nos dirigiéramos hacia el Titicaca y penetráramos en su interior, nos encontraríamos algo muy especial. En el fondo mismo del Titicaca, restos fósiles del fondo del Océano Pacífico. Si comprendiéramos esos grandes movimientos planetarios, las placas tectónicas rozándose, el ascenso de los Andes, de los Himalayas, de las grandes montañas, si pudiéramos comprender la evolución en ese sentido y vislumbrar, por ejemplo, las montañas nevadas como la espuma, como la cresta de las olas de todo este gran océano de la evolución, entonces aprenderíamos a contextualizar, a descatastrofizar, a comprender el sentido de las crisis en el sentido geológico, en el sentido histórico, en el sentido geográfico, en el sentido racial, en el sentido de todas las especies que evolucionan en la Tierra, pero sobre todo en el sentido humano. Bien, esta es una invitación a contextualizar, a sentirnos parte de una totalidad, a saber que aquellas cosas aparentemente catastróficas que ocurrieron en el pasado sucedieron por un bien mayor, a reconocer dentro de la catástrofe terrible de Armero, por ejemplo, en el que miles de personas mueren en una sola noche y encontrar hoy al Armero, encontrar las cenizas e encontrar la memoria, la historia que va floreciendo en esa nueva tierra que cultivamos. Si nos remontamos, si nos vamos con nuestros hermanos del Pacífico, con la población negra de toda la costa pacífica colombiana, pues estamos encontrando las semillas africanas en América. Si nos remontamos a la zona norte de Colombia, nos encontramos ese bello proceso, porque es hermoso, del mestizaje también, y encontramos un pueblo de todos los colores, un pueblo mestizo, mestizo. Encontramos un arco iris de esta evolución con todas sus contradicciones, la contradicción entre el rojo y el azul que revelan su complementaridad en el arco iris de esta crisis, porque después de la crisis, después de que las aguas de las emociones ascienden y se levantan, después de este diluvio, nosotros tenemos la claridad, la salida del sol, el arco iris que se levanta, ese símbolo del encuentro entre el cielo y la tierra. Si lo pudiéramos ver en esa dimensión, y ahora mirarnos de frente, y ahora reconocer nuestra historia reciente, nuestra historia desde la conquista, las grandes catástrofes, esa gran pandemia que constituyó la epidemia de viruela, con la extinción de buena parte, prácticamente la mitad o más de la mitad, casi dos terceras partes de la población indígena americana, sucumbió a esa epidemia de viruela, si nosotros nos remontamos a la extinción de sus culturas, a todo aquello que perdimos, a ese prodigioso imperio de los incas, al imperio de los mayas, como esos imperios desaparecieron, pero sus semillas no se han muerto, y ahora desde su sangre, desde sus raíces, nosotros emergemos, y emergemos a esta humanidad que todos estamos anhelando. Si pudiéramos resolver el tema de las diferencias, sabiendo que esas diferencias nos aproximan y nos humanizan, si pudiéramos convertirnos en puntos de encuentro, en nodos de solidaridad, si pudiéramos cambiar nuestras actitudes, e ir desde la programación de separación y de carencia, a la programación de la abundancia, y saber que todos tenemos sentido en esta tierra patria, porque somos una sola patria, la patria colombiana, la patria venezolana, la peruana, la ecuatoriana, la patria del Brasil, la patria americana, la tierra patria, que nos podamos unir, que en esa bandera arco iris de la ciudadanía planetaria, entonces, podríamos ser la solución que el mundo necesita. podríamos salirnos de los problemas y las fricciones para revelar en esa fricción la posibilidad de emerger a una dimensión superior de la conciencia. Ahí estamos inmersos, en medio de nuestras fricciones y nuestras diferencias, si contextualizamos, si comprendemos y renunciamos a lo que no somos y conquistamos la unidad de esa fraternidad, que permite la magia de las diferencias, entonces vamos a poder emerger a la nueva Colombia, a la nueva América, a la nueva tierra que todos anhelamos. vamos a invitarnos a una meditación, es una meditación reflexiva, para que reconozcamos que la patria es interior, que cuando nos podemos unir, a partir de nuestra unicidad, podemos encontrar la unidad, podemos encontrar que la fraternidad incluye todas las diferencias, y cuando incluimos las diferencias, podemos asistir a un mundo donde tenemos igualdad de oportunidades, y en ese mundo de igualdad de oportunidades, vamos a conquistar una genuina equidad, y desde la equidad, una auténtica justicia, y desde la justicia, una verdadera paz, y desde la tierra de la paz, vamos a poder emerger al fruto del amor, y desde el fruto del amor, vamos a poder conquistar la cosecha de la libertad, que la paz, el amor y la libertad, sean nuestros valores esenciales, los valores de una humanidad, que puede contribuir como un centro de energía planetaria, al proceso de la creación, nosotros somos co-creadores, cuando tomamos conciencia de la dimensión de la humanidad, en el seno del proceso evolutivo, bueno, vamos a cerrar los ojos, colocamos las manos en el muro de la libertad, delante del corazón, sentimos por unos instantes nuestro corazón, es un centro, un centro de radiación de la sangre, la energía, las emociones, también es un centro a donde podemos dirigir nuestro pensamiento, es un centro de conciencia, es un lugar donde se proyecta el universo adentro, es un gran generador de energía cuántica, vamos a experimentar ese sentimiento de la América en el seno de la Tierra en presente, todas las generaciones precedentes, todas aquellas que contribuyeron a la emergencia de lo que hoy somos, ahora en nuestro corazón, los indígenas, los ancestros, los negros, los esclavos, los siervos, los campesinos, los obreros, los asalariados, aquellos que han liberado su tiempo, los empresarios, los políticos, los educadores, los médicos, los científicos, los sacerdotes, todos ellos, un aspecto de nosotros ahora en nuestro corazón, vamos a experimentar ahora vívidamente un sentimiento profundo de amor, por aquello que en la vida más amamos, la madre, la madre, el hijo, el hermano, el maestro, la tierra, el paisaje, aquello que para nosotros represente el sentimiento más profundo y más incondicional de amor, sonreímos a ese sentimiento, lo acogemos en nuestro corazón, imaginamos vívidamente cómo ese sentimiento se proyecta a todo nuestro cuerpo a las células de nuestro cuerpo y las vivifica, cómo ese sentimiento se proyecta a todo nuestro campo emocional, las emociones negativas, los oscurecimientos se van disolviendo, los miedos se convierten en una corriente de confianza y de prudencia y de seguridad profunda, las iras se convierten ahora no en resentimiento sino en un bello sentimiento de autoafirmación, de equilibrio interior, de búsqueda de la justicia, las tristezas se convierten en un sentimiento profundo de serenidad, experimentamos la fuerza serena del ser, las obsesiones, las compulsiones, el debería ser, la ambición, se convierten ahora en un genuino sentimiento, de devoción y de consagración, y así radiada por el amor del corazón, regresamos al centro, experimentando un sentimiento de levedad, de ternura, de alegría, de inocencia, y en esa corriente leve de inocencia, nos imaginamos vívidamente que podemos conectar nuestro corazón y nuestra cabeza, dos grandes centros de energía, y el centro del amor, el centro de la inteligencia, vamos conectando el amor y la inteligencia, como una viva corriente de amor, sabiduría, que va ascendiendo y se proyecta, hacia el sol del alma en nosotros, el alma como el sol en su cenit, tres centros de energía que vibran al unísono ahora con el color del cielo azul de medianoche, azul índigo, que es el color que los antiguos asignan al corazón del sol, el sol del amor, el sol del amor incondicional, imaginamos que nos podemos envolver en esa corriente de amor incondicional, que llevamos esa patria interna, esa patria de Colombia que todos tenemos en nuestro corazón, la conectamos con la patria de los países andinos, con la patria americana, con esa tierra patria, vamos ascendiendo en esa corriente de amor, sabiduría hasta nuestra alma individual, unimos nuestras almas como gotas de un solo océano al océano del alma grupal, nos unimos a todos aquellos que ponen el amor en movimiento, a todos los grupos de servidores del mundo, y desde allí nos unimos a esa corriente ancestral de todos aquellos seres humanos que antes de nosotros ascendieron, expandieron la conciencia del amor, y se conectaron a ese mundo de la maestría del alma, los maestros ascendidos, maestros y maestras de la sabiduría, de todas las razas, de todas las culturas, todos aquellos que precedieron nuestros pasos en la evolución, todos ellos unidos a la fuerza crística del amor, la conciencia cósmica del amor, a la fuerza búdica de la inteligencia activa, a la fuerza de la luz, nos conectamos a través de esa gran instancia del amor total, el gran aslam de amor-sabiduría, la gran fraternidad o la jerarquía planetaria, nos conectamos con esa instancia donde la voluntad de Dios es conocida, Shambhala, el lugar del plan de la voluntad del Creador, y así desde el amor y la inteligencia, desde esa corriente que une la humanidad y la corriente de los ángeles, la corriente angélica, nos vamos integrando a ese plan de luz y de amor para el país, nos conectamos al plan de luz y de amor para el alma grupal de los países andinos, el alma americana, el alma del mundo, el alma de la tierra toda, y visualizamos esas redes que van integrando toda la tierra, redisolviendo las fronteras, reconstituyendo la red de energía que circula por todo el planeta, vislumbramos, visualizamos, todas esas grandes entidades planetarias de la luz y del amor que van descendiendo a través de la jerarquía planetaria, a través del Cristo, el Señor de ángeles y hombres, hacia la humanidad como un gran centro del planeta, y desde la humanidad, desde el alma humana al alma del nuevo grupo de servidores del mundo, nos sentimos parte de ese grupo, conectamos lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra inteligencia, de nuestra energía, de nuestro amor, como si lo pudiéramos ofrendar ahora a todo ese grupo de servidores, que expresan la buena voluntad, visualizamos una red de luz y de amor y de buena voluntad, proyectándose a todas las actividades humanas, a la actividad del gobierno, de la educación, a la actividad de la salud, a la del arte, a la de la economía, a la de la ciencia, a la de la religión, a la de la filosofía, a todas las grandes actividades humanas, permeadas por esa corriente del plan, que se conecta con la red de luz y de amor, y desciende desde todos los grupos de servidores del mundo, desciende a través de nuestras almas a nuestro corazón, como si en nuestro corazón estuviera el alma de Colombia, se proyectara el alma de Colombia, y desde el alma de Colombia visualizamos la sanación, como si lo hiciéramos a través de nuestro propio cuerpo físico, vamos conectando la cabeza, el corazón, el abdomen, las extremidades irrigadas por el mismo principio amoroso del corazón, como una sangre que los irriga a todos, que responde a la necesidad de todos, de los gobernantes, de los científicos, de los sanadores, de los obreros, de los campesinos, para todos, en función de su necesidad, la distribución de esa energía del amor, proyectamos esa energía desde nuestro corazón, como si fuéramos el país, todos unidos, al campo emocional de Colombia, sanamos las antiguas heridas, perdonamos, dejamos pasar el pasado, liberamos todo ese enorme potencial de los sentimientos retenidos de las antiguas heridas, desde la misma conquista, y la colonia, y la patria boba, y todas aquellas procesos históricos que hemos vivido, vamos liberando las energías, las vamos conectando a esa corriente de amor que nos sana emocionalmente, vamos adquiriendo ese sentimiento de confianza en el otro, de seguridad, y así sanándonos, vamos sanando la patria, vamos conectándonos a ese sentimiento de dignidad, de autenticidad, de equilibrio, de justicia, de reconocimiento, de la riqueza, de la diversidad que nos proyecta la unidad, y nos vamos sumergiendo en ese sentimiento de consagración a la causa sagrada de la patria, y desde allí nos conectamos al sentimiento de una nueva inocencia, de una nueva alegría, de una nueva patria intensa, apasionada, creativa, que nace en nuestro corazón y se conecta al corazón de todos, y desde el corazón proyectamos nuestra conciencia al entrecejo, un punto de luz en el entrecejo que representa un punto de conjunción de todas las energías físicas, emocionales, mentales, de nuestras personalidades, de la energía del alma, allí se funden todas las energías conformando como una estrella de cinco puntas, y desde allí como un faro de luz, como un láser que integra y unifica todas esas energías, las vamos dirigiendo a la patria, a la geografía de la patria, a los ríos de la patria, la conectamos con todas las etnias, con todas las culturas, que forman ese hermoso paisaje de la diversidad del país, y mientras lo hacemos visualizando la integración del alma nacional, con el alma de los países andinos, con el alma americana, vamos proyectando esas energías del plan de luz y de amor para la tierra colombiana, para la tierra americana, para que desde esta noche oscura podamos acceder al amanecer, a un nuevo amanecer, para que podamos emerger a una patria más justa, más amorosa, a una patria más libre, y para que la libertad y el orden que parten de la justicia, restauren la tierra de la paz en nuestra Colombia amada. Vamos a ir repitiendo todas las estrofas de la gran invocación, sintiéndolo, sintiéndolo desde el alma, como si la pronunciáramos desde el alma, y de todo corazón, irradiando esas energías del plan de luz y de amor hacia la patria. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se haya el mal. Que la luz, el amor y el poder restauren el plan sobre la tierra. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Y ahora sintiendo que somos hermanos, hijos de un solo padre, hermanos en el alma, viviendo esa experiencia de la fraternidad, conectados a todos los seres humanos de todos los tiempos, lugares, razas y culturas, sintiéndolo de todo corazón, vamos a pronunciar el mantra de unificación. Todos los seres humanos son uno y nosotros somos uno con ellos. Buscamos amar y no odiar. Buscamos servir y no exigir servicio. Buscamos curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos. Y traiga a la luz el amor. Que vengan la visión y la revelación internas. Que el porvenir sea revelado. Que la unidad interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que se consolide el amor que todos los seres humanos amemos. Ahora, como si fuéramos discípulos de esa gran escuela de la fraternidad del alma, discípulos del maestro interior, el alma en nosotros, vamos a repetir un antiguo mantra conocido como el mantra o la oración del discípulo. Nos comprometemos solemnemente a cumplir nuestra parte. Con firme decisión y decidida aspiración. Mirar arriba y ayudar abajo. Trabajar, servir, orar, ascender a la cruz de la conciencia y hollar el sendero. Olvidar el trabajo realizado. Pasar sobre nuestro pequeño yo vencido. Renunciar a toda recompensa. Y más allá del placer y el dolor. Encontrar la paz y el amor del alma. Permanecemos en silencio. Nuevamente la mente firme en la luz del entrecejo. Imaginamos vívidamente una estrella de cinco puntas y ese faro de luz del entrecejo animado por el alma, el corazón, por el amor, sabiduría, proyectando las energías del plan de luz y de amor para la tierra colombiana y a través de Colombia para la tierra americana y para esta tierra, tierra, tierra patria de todos para que podamos acceder a esa condición de hermanos, de ciudadanos planetarios en un planeta de paz, de justicia y de hermandad que nos proyecte a esa libertad creciente y la expansión de conciencia de nuestra humanidad. nos conectamos con nuestro entorno, experimentamos un sentimiento de gratitud de todo corazón, y permitimos que estas energías se proyecten a nuestro trabajo, a nuestras actividades cotidianas, que podamos mantener esa actitud meditativa de servicio durante todo el día y todos nuestros días. Muchas, muchas, muchas gracias por la atención y por la compañía. Gracias. 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 Gracias.